Hola a todos, mi nombre es Jean Paul Vela, estudiante de fisioterapia en la Universidad de Santiago de Cali en la práctica de consulta externa. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el asma. ¿Qué es el asma? El asma es una enfermedad que se caracteriza por hiperreactividad bronquial con obstrucción parcial reversible de la vía aérea. El asma es una de las enfermedades más prevalentes a nivel mundial con cerca de 300 millones de personas afectadas por esta, generando una disminución en la calidad de vida de las personas que la padecen. Los factores de riesgo más importantes para adquirir asma son una combinación entre predisposición genética y la exposición ambiental a sustancias y partículas inhaladas que pueden generar reacciones alérgicas o irritación de la vía aérea, por ejemplo, en la exposición a humo, polen, moho y la contaminación del aire. También existen medicamentos que pueden generar crisis asmáticas en niños que padecen la enfermedad, como son la aspirina, los beta-bloqueadores y el ibuprofeno. Entre los signos y síntomas del asma encontramos tos, secreciones, disnea, fatiga y sibilancias. En cuanto a la fisiopatología, el asma es una enfermedad que se caracteriza por una respuesta exagerada del árbol tráqueo bronquial con hiperreactividad a determinados estímulos, edema de muposa y secreción de moco. Generalmente, el tratamiento de la crisis asmática, dependiendo de la severidad, se maneja con broncodilatadores como el salbutamol, boromuro de hipatropio y corticoesteroides. Música Música Música